Arte Canción Adversión, confesión de búsquedas, de confesión Submixo, purificación que brinda el temor por el palo La se atendieron para Tierra Pasión Violaron Ínimo Seguro Adiestrado para demorar, echando cada tira En mi frente me haces jabón, sigo viéndote restar mientras Adversión 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 Violaron Adversión Adversión Es ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!